Vamos a ver ilio biliar. Ilio biliar va a ser una complicación de la colilitiasis. La colilitiasis, como ya lo vimos en los videos anteriores, es que el paciente va a tener piedras en la vesícula biliar. Y una complicación es que a través de una fístula que se va a hacer entre el odeno y la vesícula biliar, la piedra va a pasar por ahí y la piedra de la vesícula biliar va a terminar en el tracto gastrointestinal. Entonces, vamos a poner el esquema. Tenemos, primero ponemos lo normal. Aquí está el estófago, aquí está el estómago. Primera porción del odeno, segunda porción del odeno, tercera porción del odeno, cuarta porción del odeno, y hay uno, ilio, colon, ascendente. Lo voy a dejar hasta aquí para no poner mucho en el dibujo y no confundir. Vamos a poner el páncreas, el páncreas está aquí, así. El hígado, el hígado más o menos así. Y la vesícula biliar. La vesícula biliar la voy a poner en azul. La vesícula biliar viene más o menos así. Así. Esa es la vesícula biliar, vesícula biliar. Entonces, en la colonitesis, lo que tenemos es piedras aquí en la vesícula. Lo voy a poner así. Si esta es la vesícula, la vesícula está así. Y vamos a tener aquí piedras en la vesícula. Entonces, aquí lo mismo, vamos a tener piedras en la vesícula. Las piedras las voy a poner en otro color. Vamos a tener piedras en la vesícula. Y estas piedras pueden terminar pasando al tracto gastrointestinal. Esto es porque hay de tanta inflamación que vamos a tener por las piedras. Y como ya vimos en otro video, tenemos la colisistitis. Colisistitis, que es inflamación de la vesícula en respuesta a la colitisitis, como ya lo vimos en videos anteriores. En respuesta a la colisistitis, vamos a tener una fístula. Vamos a tener una fístula. Una fístula entre la segunda porción del dodeno. La segunda porción del dodeno y la vesícula biliar. De tanta inflamación, digamos, se va a usar aquí la vesícula. La vesícula biliar. Y la pared del dodeno. Entonces, formando una fístula entre la vesícula y el dodeno. Entonces, la piedra de aquí, de la vesícula biliar, se puede pasar para acá. Y entonces, ahora vamos a tener una piedra que entró al dodeno. Y de aquí, se puede seguir. Y generalmente, la piedra se atora aquí, en la válvula ileocecal. En la válvula ileocecal. Porque la válvula ileocecal es la zona del tracto gastrointestinal más estrecha. Más estrecha. Entonces, por ahí, ya no cabe la piedra. Y por eso ya no se sigue a lo largo del colon ascendente. Entonces, el hilo biliar es que tenemos una piedra. Lo voy a poner aquí. Hilo biliar es piedra. Piedra que originalmente venía de la vesícula biliar. La vesícula biliar. Y a través de una fístula. Fístula que se generó entre la segunda porción del dodeno y la vesícula biliar. Tenemos el paso de una piedra al dodeno. Y la piedra no se queda en el dodeno, sino que se sigue a lo largo del tracto gastrointestinal. Y finalmente queda atorada en la válvula ileocecal. Esto es el hilo biliar. Ahora, ¿cómo vamos a diagnosticar hilo biliar? Ahora, el diagnóstico del hilo biliar va a ser, en parte, por la triada de Riegler. La triada de Riegler es, el paciente va a tener síntomas de obstrucción intestinal. Porque aquí la piedra está obstruyendo el tracto gastrointestinal. Entonces, uno es obstrucción del tracto gastrointestinal. Otra, va a ser que el paciente tenga, hacemos una radiografía de tórax y vamos a ver neumofilia. Neumofilia. Ahorita voy a explicar qué es neumofilia, pero básicamente esto va a ser, vamos a tener aire en la vesícula biliar. ¿Por qué aire? Aquí el tracto gastrointestinal está lleno de aire. Y el aire puede pasar, así se puede pasar por esta fístula a la vesícula biliar. Entonces, en la vesícula biliar vamos a tener aire. La vesícula biliar y el tracto biliar vamos a tener aire ahí. Y esto lo vamos a diagnosticar con una radiografía abdominal. Entonces, síntomas de obstrucción intestinal, neumofilia y el encuentro de piedras. Piedras en la fosa ilíaca. Fosa ilíaca. Esta es la tía de regla y esto es para diagnóstico de cólico biliar. Ya vemos que vamos a ver neumofilia, que es aire en la vesícula biliar, porque el aire está pasando del duodeno o del tracto gastrointestinal a la vesícula biliar. Entonces, los pacientes que vienen con ilíaca biliar, ¿cómo se van a presentar? ¿Cómo se presentan los síntomas de obstrucción intestinal? También, los síntomas de obstrucción intestinal son, el paciente va a venir con náusea, náusea y o vómito. Va a venir con dolor abdominal. De hecho, puede tener dolor abdominal a la palpación. Y vamos a escuchar lo que se llama high beat sounds. O sea, sonidos así como muy agudos, que es lo que se llaman sonidos como bolas de cañón o como ruidos de cañón. Que es cuando tenemos obstrucción intestinal, se escucha así, se escucha como un sonido muy fuerte, agudo, que es la obstrucción intestinal. Entonces, ahí se va a presentar el paciente, va a ser un paciente con antecedentes o generalmente con antecedentes de colestitis, de que tiene piedras en la vesícula y de repente va a venir con obstrucción intestinal. Hacemos una radiografía abdominal, encontramos neumofilia, vemos la piedra en la fosa ilíaca, diagnóstico y el paciente tiene hilo biliar. Entonces, hilo biliar va a ser una piedra que se encontraba en la vesícula biliar, que a través de una fístula entre la segunda porción del odeno y la vesícula biliar, la piedra termina pasando al odeno. Y no está aquí en el odeno, sino que se sigue hasta la válvula y la saca, y ahí obstruye el tracto gastrointestinal. El paciente se va a presentar con la entrada de Riegler, que es obstrucción del tracto gastrointestinal, que se presenta como náusea, vómito, dolor abdominal, dolor a la colpación y high pitch sound, sonidos así como muy agudos. La neumofilia, que es aire, aquí no se queda, esto es aire, aire en la vesícula biliar, y piedra que vamos a encontrar en la fosa ilíaca. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.